Cris ¿Puedo buscar esto? ¿Qué? Cris La cocina Está linda el apartamento, ¿no? Ajá Está linda, llena Bueno, yo más o menos hice mis inventos Porque si ves es un Morphe bed Y esto se levanta y es un clóset Que parece que es un clóset más Y esta es una cama también ¿Eso es suyo? Sí Sí, yo tuve que comprar todo, para vivir aquí hay que ajustarse Sí, sé, sé Mi silla era de ocho mesas De ocho sillas Sí, no está lindo Y compré tan redonda y es mejor Y este aquí es? Sí, y aquí es lo más interesante No te molesta el ruido de la gente? No, no hay ruido de la gente No, no Ahora sientes más ruido porque es de 10 Para nada